La mega iglesia Lackwood es una de la más grande de Estados Unidos. Muy conocida y popular quienes estaban listos para iniciar con su servicio dominical en español a las 2 de la tarde sucedió algo completamente inesperado. Aproximadamente a la 1 y 53 de la tarde la iglesia fue víctima de un tiroteo. A la siguiente página m3missions.com diagonal 2024. Repito. Una mujer con una gabardina larga aproximadamente 30 a 35 años, quien llevaba con ella una mochila e iba acompañada de un menor de aproximadamente 5 años. Empezó a detonar un arma de fuego en la entrada alrededor de 7 a 15 disparos según testigos. La mujer fue abatida por dos oficiales de policía presentes en el lugar quienes actuaron con rapidez, abriendo fuego contra la agresora y logrando neutralizarla. Entre el pánico, la angustia e incertidumbre la congregación empezó a evacuar por la puerta trasera, donde fueron llevados y resguardados a un gimnasio que está cerca de las instalaciones de la iglesia Lackwood. Este tiroteo dejó como saldo a la mujer atacante sin vida, el pequeño niño que la acompañaba herido de gravedad quien fue trasladado de emergencia a un hospital cercano y a un hombre entre 56 y 57 años de edad herido de una bala en una pierna. Durante una conferencia de prensa, el pastor Joe Austin, líder de la iglesia Lackwood, compartió su gratitud de que el tiroteo ocurriera entre servicios, lo que posiblemente evitó un mayor número de víctimas. Expresó su conmoción por lo sucedido y pidió a la comunidad que mantuviera en sus pensamientos y oraciones a los afectados por este trágico evento. Por su lado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió un comunicado por separado en el que dijo que nuestros corazones están con los afectados por el trágico tiroteo de hoy y con toda la comunidad de la iglesia Lackwood de Houston. Los lugares de culto son sagrados. Un aproximado de 20 camionetas de la policía y de bomberos estaban cerca de una de las entradas de la iglesia incluido el camión de los bomberos para materiales peligrosos. FINE dijo que se había reportado que la mujer tenía una bomba, pero no se encontraron explosivos cuando se registraron su vehículo y su mochila. En las redes sociales de la iglesia estuvieron realizando comunicados respecto a este tiroteo y uno de ellos fue el siguiente. Señor, nuestra comunidad está devastada por los acontecimientos del día de hoy y a la vez agradecida por la rápida respuesta de las fuerzas del orden. Oramos que la mano sanadora de Dios toque las vidas de todas las personas involucradas y brinde consuelo durante este momento difícil. Ante tanta oscuridad, debemos aferrarnos a nuestra fe y recordar que el mal no prevalecerá. Dios nos guiará a través de los momentos más oscuros. Juntos, superaremos esta tragedia y nos mantendremos firmes en nuestro compromiso de amarnos y apoyarnos mutuamente. En momentos como estos nuestra fe es puesta a prueba, pero también se fortalece. No siempre entendemos por qué suceden cosas como esta, pero sabemos que Dios está en control. Por favor, unanse a mí en oración continua por sanidad y paz. A través de redes sociales empezaron a circular diferentes mensajes y comentarios desde personas que vivieron este aterrador momento, como mensajes de ánimo y oraciones. Sin duda los congregantes pasaron momentos de terror y nuestras oraciones están con ellos.